... Buenas tardes. Me siento muy feliz de estar aquí... ...y agradezco a los organizadores. En primer lugar al director de los encuentros, Alberto Gorbá. El haberme invitado, naturalmente. Así como a todos los que han apoyado estas posibilidades... ...de encontrarme otra vez entre ustedes. Ya he estado una vez. Y especialmente lo personalizo en el presidente... ...de la Sociedad de Arquitectos, Daniel Silver Fade. No me gusta mucho hablar de temas de arquitectura. Mal comienzo para hablar de esto. Pero la realidad es que me parece que... ...que me parece que hablo demasiado. Y en general que se habla demasiado sobre este tema. Y claro, lo de siempre. La arquitectura no es para hablar de ella. Pero también es bueno hablar de ella. O sea, que siempre hay una contradicción. El tema es que cuando tengo que elegir obras... ...que escogí así un poco... ...fueron tomadas un poco al... ...yo creo que por casualidad, ¿no? Pues me encontré con que... ...con que siempre que las veo me pasa lo mismo, ¿no? Que veo más las carencias... ...como... ...que siempre digo lo mismo. Como decía Machado, ¿no? Que es... ...se ve más... ...la realidad se compara con lo mucho que se quiso decir, ¿no? Y entonces se encuentra uno los huecos, ¿no? Bueno, en realidad lo que intentaré es... ...hacer explícitas algunas ideas y... ...y lo más importante de la arquitectura... ...quedará en el misterio... ...que es un poco esa emoción que se pueda sentir, ¿no? Bueno, pues con estos preámbulos... ...voy a empezar a explicar... ...yo creo que son cuatro proyectos... ...y si me porto bien, pues me permito cinco por el tiempo... ...y si no serán cuatro... ...que voy a encoger un poco, ¿no? El primer proyecto es un proyecto ya antiguo... ...yo creo que tiene casi diez años, ¿no? Es en el Museo de Bellas Artes en la ciudad de La Coruña... ...está colocadito ahí donde se ve, en esa parte le grita, ¿no? Y la ciudad de La Coruña es una ciudad que... ...es una ciudad medieval en su origen, en el siglo XII... ...que crece en esta dirección... ...que se llamaba el Camino de Castilla, ¿no? Y con unos arrabales también del mismo siglo... ...con unas líneas de murallas que se derriban... ...pero esto lo cuento porque en realidad... ...fuera de estas líneas de murallas... ...había un territorio que era el de nadie, ¿no? Donde se expulsaba lo que no era urbano, ¿no? Donde... ...donde se hacían las ejecuciones... ...cuando se ahorcaba alguien, donde... ...y donde después... ...ese territorio un poco maldito fue... ...estigmatizado y fue... ...pues el lugar donde aparecieron los... ...usos marginales de la ciudad, ¿no? Usos marginales, los mataderos, los... ...algunos... ...cuarteles... ...todo lo que quedaba un poco fuera de la ciudad fue ahí. Y ahí aparece un convento... ...un convento de mojitas capuchinas... ...de clausura, fuera del mundo, claro... ...en su otro mundo... ...y ese convento pues se queda durante muchos años... ...hasta que hace pues aproximadamente 12 o 15 años... ...pues la presión inmobiliaria... ...la necesidad de sanear... ...la marginalidad de la zona... ...obligó a que... ...bueno, se tomaran medidas... ...y se hizo un planeamiento... ...un planeamiento especial... ...que es un planeamiento que... ...que en realidad cirugía... ...que destrozó bastante la zona... ...porque cambió la estructura... ...frontera entre la estructura antigua... ...y la estructura nueva... ...aparece ese convento en ruina, ¿no? Ese convento en ruina que aquí estaría situado... ...pues en ese territorio de nadie... ...que es esta zona de aquí. La primera ciudad... ...el Plan de la S.V. 18... ...con las primeras murallas... ...y las segundas murallas... ...y lo que explicaba de los arrabales, ¿no? Las playas que... ...la forma geográfica de la ciudad de Coruña... ...es muy hermosa, ¿no? La realidad ahora es distinta, ¿no? Se venció la geografía... ...y esta parte... ...pues es la que tiene los vientos... ...desagradables, abierto al océano... ...y es la que hoy es la playa... ...en cambio la otra ha sido ocupada... ...que era la buena. Bueno, pues ahí en ese límite... ...aparece el... ...el dichoso conventito... ...que se tiene que transformar a museo. Cuando yo me encargo en este trabajo... ...me encuentro que el museo tiene el convento... ...tiene esta apariencia, ¿no? Y las mojitas ya no podían subsistir... ...se había derribado ya todo lo anterior... ...y ya habían vendido un trozo de soldado... ...para hacer esta vivienda, ¿no? Bueno, este edificio no tenía ningún interés... ...sin embargo, una parte, la parte más importante... ...sí tenía interés... ...porque era de un arquitecto barroco... ...el que hizo la portada de la Catedral de Santiago... ...que es un arquitecto verdaderamente muy fino... ...de mucha clase, mucha categoría, ¿no? Y entonces, me toca trabajar sobre esto... ...cuando había como una inversión de valores, ¿no? Esto era lo que iba a ser público... ...y esto era lo que era privado, ¿no? Parecía que la referencia urbana... ...se había quedado resumida... ...y diluida casi en esta situación, ¿no? ...de ruina, ¿no? Y enfrente se iba a construir la otra sociedad... ...esto queda aquí muy claro... ...el primitivo solar era todo esto... ...y aparece este espacio lo que quedaba, ¿no? El huerto del convento ya había sido colonizado... ...y se había tirado la tapia... ...y la ciudad la había incorporado como un paseo... ...cruzaba la gente por este extremo... ...y se había incorporado... ...con lo cual esta fachada había adquirido... ...una notoriedad... ...y una cierta ya asimilación urbana, ¿no? ...se había quedado incorporado, ¿no? Y había dos tipos de espacio, ¿no? El espacio de la ciudad, el espacio de la ciudad histórica... ...que era un espacio casi construido, denso... ...y el otro espacio que se diluía en estos bloques... ...y que como no tenían calidad... ...pues el espacio no tenía calidad... ...se había pensado, yo creo, que ni remotamente en el espacio, ¿no? Esto era el espacio lleno de experiencia... ...muy deteriorado, pero al mismo tiempo... ...el espacio de la ciudad histórica... ...pero que conservaba este carácter... ...de acumular experiencias... ...de que se iba tirando una casa, creciendo... ...se iba construyendo, ¿no? Y el otro eran estas cosas donde asoman las ruinas... ...allá del antiguo extremo de la ruina, ¿no? Bueno, pues tengo que trabajar en esta frontera... ...entonces lo primero es un pequeño análisis... ...que se hizo sobre este trabajo... ...porque este trabajo, cuando se inició... ...se hizo una exposición pública para los ciudadanos... ...entonces se ha hecho unos dibujitos... ...algunos de los cuales son estos... ...en que se explicaba a los ciudadanos... ...porque se había tomado esa decisión... ...porque al principio se fueron temerosos... ...las autoridades locales de llevar adelante... ...lo que yo proponía, ¿no? La realidad es que esto es de calidad... ...esta iglesia es muy bonita, no tiene culto... ...y se iba a incorporar, y yo espero que un día se incorpore... ...al pequeño museito, que se va a hacer aquí... ...y esta primera ecología tiene interés... ...el resto, aunque en el plano parece que tiene interés... ...no tenía ningún interés, estaba en ruina... ...y además había sido añadido... ...y esto era un patio... ...que no tenía nada que ver con el claustro... ...que parece representarlo. ¡Suscríbete al canal!